Voy a jugar. Voy a enseñar el uso de voy a. ¡Adelante! Hola amigos, ¿cómo están? En la clase anterior les aconsejé usar seis verbos auxiliares y aprendimos el uso de quiero y necesito. Hoy vamos a aprender el uso de voy a. Igual que el uso de español, voy a en coreano también se usa para expresar un plan o un futuro. Como relaciona con el futuro, no existe el tiempo pasado, así que es suficiente aprender el tiempo presente. El verbo voy a se dice en coreano en modo formal bla bla ge ye yu. Bla bla ge ye yu. En modo informal, bla bla ge ya. Bla bla ge ya. Ahora aprendemos cómo se combina con otros verbos normales. Hay tres maneras de combinación según el tipo de verbo normal. Todos los infinitivos de verbo coreano terminan bla bla da. Aquí hay seis infinitivos de verbo coreano. Ahora, dad da. Luego, clasificar tres tipos de verbo. Tipo uno. El verbo que termina con pachim liel. Como al da. Yol da. Tipo dos. El verbo que termina con pachim excepto liel. Como bok da. Ip da. Tipo tres. El verbo que termina sin pachim. Como ga da. Bo da. Si todavía no entienden sobre pachim, dar clic arriba y ver la clase que enseñe sobre pachim. Según estos tres tipos, hay un poco de diferencia de manera de combinación. Tipo uno. Verbo con pachim liel. El verbo que termina con pachim liel. Es el más fácil. Solo quitar da. Y conjuntar. Por ejemplo, saber al da. Al da. Para decir, voy a saber. Quitar da. Y conjuntar. Entonces, al co-ye-yo. Al co-ye-yo. En modo informal, al co-ya. Al co-ya. Otro ejemplo. Abrir yel da. Yel da. Para decir, voy a abrir. Quitar da. Y conjuntar. Entonces, modo formal, yel co-ye-yo. Modo informal, yel co-ya. Vamos a practicar con otros dos verbos. Volar. Dale da. Dale da. Voy a volar. Dale co-ye-yo. Dale co-ya. Llorar. 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 Voy a llorar. Ul-co-ye-yo. Ul-co-ya. Tipo dos. Verbo con pachim, excepto liel. Primero, quitar, yel, y conjuntar. Por ejemplo, comer, 먹, ta. Para decir, voy a comer. Quitar, ta. Añadir, el, y conjuntar. Entonces, bog, el, co-ye-yo. Bog, el, co-ye-yo. En modo informal, bog, el, co-ya. Bog, el, co-ya. Otro ejemplo, ponerse, ip, ta. Ip, ta. Para decir, voy a ponerme. Quitar, ta. Añadir, el. Y conjuntar. Entonces, modo formal, ip, el, co-ye-yo. Modo informal, ip, el, co-ya. Vamos a practicar con otros dos verbos. Serar. Ta, ta. Ta, ta. Voy a cerrar. TIPO TRES Es el más importante, porque más de la mitad del verbo coreano es este tipo 3. Primero, GITAR DA, añadir, y conjuntar. Por ejemplo, IR, para decir, voy a ir. GITAR DA, añadir, y conjuntar. Entonces, GAL COYE YO. GAL COYE YO. En modo informal, GAL COYE. Otro ejemplo, VER. BOTA, para decir, voy a ver. GITAR DA, añadir, y conjuntar. Entonces, modo formal, PUL, GAL COYE YO. Modo informal, PUL, GAL COYE. Vamos a practicar con otros 5 verbos. APRENDER GOING PULO, GV, Y MÁS DE 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 M voy a limpiar 청소할 거예요 청소할 거야 beber 마시다 voy a beber 마실 거예요 bailar 춤추다 voy a bailar 춤출 거예요 춤출 거야 dormir 잠자다 잠자다 voy a dormir 잠 잘 거예요 잠 잘 거야 hasta aquí les expliqué tres maneras de combinación entre el verbo voy a y otros verbos de normales repasamos rápido verbo con pachim ㄹ guitar ta mas ko ye yo verbo con pachim excepto ㄹ guitar ta mas el ko ye yo verbo sin pachim guitar ta mas li yul ko ye yo si ustedes ven esta formula por primera vez se ve un poco complicada y difícil pero si lo ven dos o tres veces entienden que es muy fácil les aconsejo repetir este video y practicar la combinación con otros verbos que conocen si dejan su práctica en su comentario voy a corregirlo hemos terminado la clase de hoy como siempre me gusta suscripción compartir en facebook por favor adiós hasta luego suscríbete suscríbete suscríbete